Un fatal accidente de tránsito en la Panamericana Norte a la altura del Azo, dejó seis personas fallecidas y cuatro heridos. La policía confirmó que el responsable de la tragedia conducía en estado etílico y entonces en ese estado habría invadido el carril contrario de circulación. Veamos. Los primeros que llegaron hasta el sector de Piedra Colorada se toparon con una escena triste y dolorosa. Varios pasajeros salieron expulsados de la furgoneta blanca que fue la más afectada. Los cuerpos fueron encontrados en la calzada y otros en el interior. En ese momento la confusión era total. En el sitio estaban tres vehículos, una volqueta y dos busetas pequeñas. El pesado automotor era señalado como el responsable de semejante tragedia. La mecánica del accidente es sumamente claro. La volqueta que produce este accidente de tránsito invade el carril de circulación de la E35. En la cabina de la volqueta amarilla estaba el conductor, quien no pudo escapar del sitio de la tragedia. Permanecía atrapado entre los fierros por los indicios encontrados y así lo confirmó la policía. La policía conducía en avanzado estado de embriaguez. Parecía que no tenía idea de lo que pasaba. Y cuando se hizo la prueba de alcoholemia, marca 3.71 gramos por litro de alcohol. Ya se encortaba en completo estado de embriaguez. Algunos testigos comentaban en medio de la oscuridad que el chofer de 20 años de edad, por huir de un choque anterior y tal vez por efectos de licor, invadió carril y pisó el acelerador sin medir las consecuencias graves. Ahora carga en su espalda seis vidas perdidas por culpa del maldito licor. Se da la vuelta en redondel y por el mismo redondel, en vez de coger el sentido norte-sur, coge sur-norte nuevamente e invade carril. Para sacar a los heridos, los rescatistas tuvieron que cortar las latas. Una tragedia que se cruzó en el camino de personas que salieron de Cuenca con destino al aeropuerto de Tababela. Lute en el alma que abraza a varias familias, a quienes seguramente las lágrimas no les alcanzarán para llorar semejante pérdida. Solicitamos el mayor peso de la ley porque es lamentable que este tipo de accidentes de tránsito se estén dando acá en la provincia. Seguramente el chofer despertó con un chuchac inmortal. Seis personas se fueron de este mundo terrenal. Una vez más queda en evidencia que la combinación de licor y volante son el pasaporte a la muerte atrapando a personas inocentes, informó Iván Casamen. Tragedia. Definitivamente tragedia. Por uno u otro motivo, son tragedias que duelen, son tragedias que laceran. Por ejemplo, el caso de la señora que supuestamente no se ha comprobado todavía, solo que los testigos dicen, pero hasta que no se compruebe de que la señora iba distraída en el teléfono celular, no podemos aseverar de que ese es el motivo. Pero en este caso no lo ponemos, pero sí lo ponemos en otros casos que hemos visto muchas personas descuidadas, muchas personas que se enajenan del momento porque se meten en el teléfono. Los llama la mujer, los llama el marido, los llama el jefe, los llama el otro. Llaman todos a molestar, a pedirte las tarjetas, a transformarte. Y tú estás como loco, y que por qué te llamó fulana, y que por qué te le contestaste. Y sobre todo el asunto es plata. Y le cambian, miren la... Y le cambian la perspectiva. La cara del señor, le cambió el físico, el semblante, la sonrisa, ya empezó a hasta divagar. Dicen extraterrestres. Llamándolos extraterrestres. Pero... Por ese bendito teléfono. Por el teléfono te cambia la historia, te pone en otro lugar, en otra situación totalmente ajena a lo que estás en ese momento viviendo. Y mataron... Mira, si eso es terrible, ¿qué podemos decir del que bebe, se bebe hasta la última gota? Peor. Pero... Y luego en conducir, como el caso del otro, del otro señor. Es responsable. El celular te distrae. Es verdad que te distrae. Te puede estar cambiando el genio. ¿Ya? Pero es más controlable que estar en estado etílico, más borracho que una botella de puro. ¿Ah? Pero por supuesto, pues, tío. Míralo como invade Carril. Y míralo lo que ocasiona. ¿Seis personas? Eso debe ser juzgado. ¿Seis muertos? Como asesinato, como crimen, no como accidente de tránsito. No. Porque el señor sabe que iba a conducir. Él sabía que tenía que conducir. Claro. Y se pega los tragos. Él sabía lo que podría acarrear esa situación de ingerir manejando. Exactamente. De ingerir alcohol manejando. Tú me vas a decir, José Luis, Mayra, no me van a decir ustedes o un televidente que diga, yo puedo decirlo. Que cuando sabes que vas a conducir o cuando sabes que tienes que trasladarte a otro lugar y te sientas a beber, sabes, estás absolutamente consciente de lo que estás haciendo. Lógico y absolutamente consciente de los problemas que le puede acarrear. No solamente a él, sino a las personas que están alrededor de él. Mire, seis personas matando por un cena. No, Mayra, el cambio de leyes, eso debe ser considerado como un crimen. Porque la persona, insisto, que se puso al IVA previo a conducir, que sabía a no ser, que le salga de un momento, oye, llévate este carro a otro. Entonces, ahí viene uno que dice, ¿sabe qué? Yo estoy tomando, yo no puedo. ¿O no? Así es. Yo he visto algunos que dicen, no, yo estoy tomando y no puedo conducir. No puedo. Ahí uno, sí. Ahí otro andoñaño, está bien, pasa para acá. Ah, le pasa para acá. Pasa que yo cuando estoy fruto te manejo mejor. Eso y es, pero... Pasa, ahí vamos. Rayo, Rayo Queen. Ahí viene. Sí. Ahí viene. A papá. A papá. A papá. Yo. A los tiros, date otra ronda más. Anda a ver otra java o ver otra botella que me hace falta todavía para ponerme eléctrico. A papá. A papá. No eléctrico de las de San Martín. O los de San Martín, perdón. A papá. Eléctrico de ponerse eléctrico. A papá. A papá. Que de los 12 años manejo tráiler. Claro. Sí. A papá. Que yo tenía 10 años y amanecía, manejaba un bus. Claro. Yo me robaba las llaves de mi veterano que tenía los buses. Claro. Y yo me iba a manejar y subía con todas las peladas. 10 años. Sí, ahí andan que nomás se le ve ahí. Y es verdad. No es cuento. Más barato. Siempre el borracho tiene 10 dólares, 20 dólares en el bolsillo guardado para el taxi. Ese es lo que hace el que quiere tomarse un trago y es responsable.